y ya había visto de perto ya vi ya se levantó ya se levantó ay dios mío pero yo sé verdad que está con una gallina matejo base miren eso hace rato que yo me levanté yo ustedes vieron ya le quité la ropa mire como que yo estoy bien y es un calor que yo tengo yo estoy sudada completamente hace un calor abre la puerta de hablando ya yo me apie todo el piso le quite él para sentir la casa más grande porque así que se llegó ahí llegó una banda y este es el esposo de que la semana de mi esposo él me vino a la ver carro aquí en la casa porque ese carro vean o sea que las bolsas y la maleta de toda la mercancía mía y de ahí del carro porque ese carro tiene una asquerosidad un sucio no me da vergüenza decirlo porque ustedes saben que mi carro se estaba todos estos meses cargando segmento bolsa de tierra de todo y por eso yo no la lavaba porque yo decía si lo lavaba profundo otra vez se me hizo siempre entonces pero ya creo que no vamos a tener que cargar cosas tan así mire y él metió la bandeja ya lo que me metió la banda y la está metiendo el parqueo y voy a salir a hablar con él miren esta vamos a tener que regresar mi esposo de un ratillo vamos a regresar la esta que compramos porque salió de batería yo ahora cuando hable con él me da un baño de pie a cabeza no me va a tiempo de arreglarme cabello porque tengo que visitar un rato mi hermana también miren nos dan el mando la máquina y viendo de fibrosa cerrado y este el don ramón en la silla de los viejos dice no no sí aquí se está hablando todo y por ejemplo aquí tenemos la silla para armarla el mueble está por ahí también para armarlo yo ya no digo ya yo el piso ya lo limpie todo ya tengo las sábanas lavando de la cama mire la estufa la veía un ratito aquí con él con el producto porque ayer por ejemplo se cocinó y uno salió rápido y hacer cosas tengo todo el día en la calle y hoy tenía mucho trabajo ayer tenía clase ya estaba trabajando también tenía no ya no tenía clase ya pero tuvo turno doble en el trabajo y no se le enviaron tu falla el chico y no se pudo limpiar entonces miren aquí está como un poquito como feita que le guste producto un ratito ahora después cuando me bañe y que me hizo de peje un poquito ahí voy a vamos a ir a la tienda a cambiar si hubo programas ética de aquí ya estáis a mí ya salió del canal déjenme hablar con él qué calor dios mío ya se aprendió y el sonido le gusta este asombroso sonido ay pero eso no eso valió feo y por qué hay pero qué hombre trabajadores tengo yo dios mío eso sí se ve bello ya yo no quiero ver trabajando esos hombres que por eso ahora está tan fuertes estoy ahora ahora no está bueno no tiene que seguir la van a aprobarle pero aún si no lo tiene que dejarlo para la tarde cita vamos a pedir yo tengo que hacerle panquea a jasmine ya a tu mujer tú oíste que anda antojada tú quieres pan que también es en la carita don ramón tú quieres tú me hace uno nada más tú quieres yo te lo hago ahora déjame déjame vea estos aquí miren y yo hoy queríamos que ponernos a a limpiar lo más que podamos aquí hoy pero el problema es que hoy vamos a tener que cortar y hacer lo que sea más rápido porque tenemos que ya visitar un rato a mi hermana o de que mi hermana trabajará conmigo que no la voy a visitar ay 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 dale papi dale que tú puedes tira el motor ay que fue le falta gasolina le pusieron ya se prendió ay 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 espérate no pero esto como pesado braya no pero eso pero claro es para eso se toquió es que es mira eso es lo que estaba diciendo Juan Carlos es que el hombre estaba pasando la máquina y que la máquina de parece que no cortaba o quizás le estaba pasando la que no cortaba muy bajito pero eso no la hacía claro exacto, nada más le pasaba un chinchito y me la dejaba toda alta claro cuando se te vino mi amor fue el viernes que vino y mira hoy es ayer la de Martín mira como está eso mira como que nadie había venido para venir a coger mi dinero rapidísimo ahora va a coger dinero si el tigre miren 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 chica va bajo tu voz pues si miren ahora como va quedando bajita ven y el hombre miren para que yo va a venir rápido va a cogerme el dinero miren eso de ahí de los lados la que está cerca de los ladrillos él no me la recortaba él no le hacía el corte ven vino dos veces eso sí que ya no me va a coger más dinero ya ya se le acabó el jueguito ahora de hacer el corte la que le mostré esa vamos a tener que ir a cambiarla si te falta el chin de allá amor el chin chin donde ustedes empezaron allá en aquella quinita pues sí pero tiene que ir la orillita tiene que pasar de la orillita con la otra cosa ya con la otra máquina hay que ir a cambiarla déjame ponerme a hacer un panqué para que va a bañarme ay qué calor y más que yo no me he bañado todavía es que demasiado demasiado se me ponía a bañarme rápido y ven como hace calor y tanta cosita que hacer iba a sudar más rápido y todavía no he terminado ya 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 si te lo voy a hacer ok mi amor miren chicas cómo me están lavando mi carro miren las alpombres ahí miren qué chévere Sammy ahora me acuerdo tú tienes la tarjeta ahí del Instagram para aquí miren tú vas a toda parte de Nueva York o no hasta dónde hasta qué parte tú trabajas cuáles son los condados que tú trabajas más o menos de Fripo a todos los condados de aquí de Long Island ok ya saben chicas entonces él me va a dar el Instagram ahora yo lo voy a dejar aquí en la pantalla para que ustedes lo busquen y pueden hacer su cita y las aporten para que él vaya y se lo lave a su propia casa lo pueden ir a lavar miren cómo lo lava él le saca todo todo lo saca de adentro ven a Luis ahí donde sigue apodando vea a lavar ¡Suscríbete! Bueno muñecas, miren en lo que yo ando ahora, miren. Estas son las guayabas que yo compré el otro día, miren. Se me maduraron, ahora va a ser mucho más rico. Voy a hacer el jugo de guayaba con limoncito. Entonces lo que voy a hacer es quitarle, bueno yo le estoy quitando, miren, la cabecita de tera de este lado. Ya están lavadas. Aquí tengo la licuadora, por aquí. Y tengo mis jajarones ya también. Así que voy a licuarla con agua y los limones también ya están lavados también para exprimirlo. Y por aquí piqué esta manzanita para comérmela porque ya tengo un poquito de hambre también. Así que ya saben chicas, voy a hacer este juguito para todo, para que esté ahí en la nevera. Un juguito natural. Miren chicas, ya... Miren chicas, ya hice el jugo y yo uso este azúcar. Pues se preguntan, este azúcar es de caña. Ya lo que hice fue que licué la... Como vieron, la guayaba, la piqué en trocitos. La licué y luego la pasé por este sedazo, miren. Para que se quedara en la semillita, miren. Ya, luego ya exprimí los limones. Se lo puse aquí y ya lo mezclé. Le puse un poco de agua. Y ya le estoy poniendo azúcar, ¿no? Ya, miren. Yo no le pongo su hielito, lo pongo en la nevera. Y aquí tenemos un jugo para toda la familia. Es facilito de hacer, vitamina C. Un jugo natural, súper rico. Yo no le pongo mucha azúcar, la verdad que no chicas. A yo aquí, aunque ustedes no crean todo lo que cocino, aunque cocine cosas quizás que no sean quizás muy saludables a veces para la familia, pero no utilizo tantos sazones, no mucha sal, no mucha azúcar. Y esta azúcar es de caña. Yo la compro en Villa. Yo compro esta azúcar, chicas. Señores, ustedes pueden creer que yo apenas... Yo apenas la pude bañar, chicas. Apenas. Y son... ¿Qué edad son, more? ¿Qué edad son, more? ¿Qué edad son? ¿En serio? Dios mío, la 4 y 39. Miren, apenas yo me pude bañar y ya tenemos que irnos. Espera, me lo voy a bajar allá abajo a poner la... ¿Ya lo pusiste? Ok, ok. Gracias, entonces. Bueno, esa cosa la vamos a poner más tarde donde venimos entonces en el carro. No puede más tiempo, more. Bueno, eh... ¿Y eso también? Ah, se está formado. Vamos a llevar... Tú tienes una agüita ahí, more. ¿En serio me la acabaste la conmigo? Sí, ajá, me la pongo ya arriba, por favor. Íbamos a cambiar esto, pero miren, tengo que ir donde mi mamá ya es muy tarde. Ahora, a esta hora hay tráfico. Tiene, me puse esto. Este vestidito bien cómodo y estas sandalias. Están bien bonitas. Y el reloj lo comiene. Miren qué lindo está. Bien cómodo, bien deportivo. Fresquecita. Me dejé el pelo así. Porque hace mucho, mucho calor. Ay, yo no traje una mariposa. Ay, yo creo que en el carro. Déjeme ver, espérenme. Creo que aquí hay una mariposa. Espérame el carro, more, ya voy. Aquí, Gautona. O sea, que aquí están todas las cosas. Miren, la mercancía que te pongo en el carro están aquí. Le había dicho por qué. Como me lavaron el carro, me lo dejaron bien bonito. Ah, pero aquí llego de Ololo, me voy a apartar. ¿Esto lo voy a dejar? ¿No lo voy a cambiar ya? Sí, mañana, porque ya es muy tarde. Me voy a ir para donde mi hermano. Esto lo pongo más tarde. Bueno, ya vamos más tarde entonces. ¿Cómo andan esos guaramelos que hay ahí de Brian hoy? Ok. Nos vamos a pasear un ratito. Vamos a jugar un poco de bingo también. Vamos a llamar coritas para jugar. Lo lindo que vino el jardín, porque como tenemos que salir, mañana vamos a seguir trabajando en el jardín un rato. Haciendo más cositas. Bueno, chicas, ya sí, es verdad que ahora estoy privona. Mi carro quedó bien lavadito. Mi carro huele a nuevo, mori, ahora, ¿verdad? Estaba bien cochino, chicas, la casa. Por ahí, así como que por esas cositas así, abajo en el asiento. Estaba lleno como de pierritas, de todo, de todo, de todo, chicas, de todo. Estaban cremosos. Déjeme de taparte pero en mi cinturón. Pues sí, le estaba diciendo que... Que huele bueno. Ah, la cosa es que estaba bien sucio. Porque les digo que aquí, en este carro, en el mío, como es más amplio, se usa para cargar cosas, las cosas grandes. Y, pues la verdad, yo sé que, por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes, por ejemplo, yo sé, por ejemplo, yo a veces no lo he mencionado y me he hecho la loca. Pero algunas, por ejemplo, me han criticado porque mi carro se ha fijado. Ay, que tu carro tiene una casa así, es que yo lo otro. ¿Por qué no cambias el carro? Que le cambia el carro, sí. Para que lo sepan, chicas, me han criticado algunas. Sí, lo he leído. Sí, lo he leído los comentarios. Esto también, pero déjenme decirlo. Lo voy a contar ahora cuando me compré este carro. Miren, esto también. Pero, les cuento. Allá también, miren, allá también está así. Cuando yo compré este carro, chicas. Realmente. ¿Sabes cuántos años hace ya? Yo creo que como serán cinco ya. Cinco o seis años. Realmente no recuerdo bien. Cuando yo compré este carro. Yo primero tenía, antes de este carro. Pero, las que me siguen, deben recordar, me imagino, que yo tenía una Mercedes. Ay, bueno, las que. Abrir esto es para abrir, porque. Como lo había apagado esto, porque era poniendo gasolina. Me está dando calor. Que me había apagado la Mercedes. Entonces, las que me siguen hace año. Recuerdan que yo incluso hasta en Instagram la había subido. Esa jeepeta que tenía muy bonita. Entonces, pues me había quedado sin carro. Entonces, yo duré un tiempo sin carro, chicas. Yo duré un tiempo sin carro. Me puse a trabajar. Y después, yo me pude comprar este carro. Les voy a ser sincera. Yo he tenido. Bueno, los carros que yo me he querido comprar. No les voy a mentir. Gracias a Dios. Con mi esfuerzo y trabajo. Me los he podido comprar. Los carros que yo quise comprar en su momento. Tuve bien doblio. Mercedes. Los carros que quise comprar, me los compré. De color que quise. Del modelo que quise. El año. Y con los interiores del color que quise. Ya, ahora mismo. No me llena eso. Simplemente no me llena. De hecho, las cosas materiales. Aunque ustedes vean quizás que yo estoy comprando. Que compré mi casa. Que estoy poniendo bonito. No. O sea, no es que lo voy a decir. Yo quise encontrar la palabra extra. No es que no me llena. Me siento feliz. Pero no es. No es de que. Que esa es. Mi prioridad. No es. Que si no. Como que si. Ay. Es que no es una palabra. Yo sé que quizás. Antes de yo decir lo que voy a decir. Quizás. Muchos de ustedes. Si tienen un corazón lindo. Me van a entender. O sea. A mí lo que me hace más feliz. Es. Estar con salud. Y que mi familia esté bien. Y que esté con salud. Obviamente. A quien no le gusta tener sus cosas bonitas. Y. Y tener todo bonito. A todas nos gusta. ¿Verdad? Y nos hace feliz también. Pero realmente. Por ejemplo. Ya yo. Que me todas esas estapas. De quizás. De tener una mansión. Y todo eso. Por ejemplo. Algunas mujeres. Algunas chicas. Por ejemplo. Me han dicho. Oh. Jenny. Pero. ¿Por qué no le hace un. Una isla a tu cocina. O por qué. Tu cocina no. La hace más amplia. O por qué. Yo antes de comprar una casa. Siempre se lo decía. Que yo no quería. Incluso una casa. Déjenme ponerla aquí. Déjenme ir movimientos. No quería una casa. Más grande. Tampoco. De hecho. Salió más grande. De lo que. Yo andaba buscando. Y me gusta. Porque por lo menos. Los cuartos. Están más amplios. También. Porque. A la hora de. Por ejemplo. De acomodar la ropa. Está bien. Pero. Yo. Les estaba diciendo. Que yo estaba buscando. Una casa para. Yo hacerme viejita. Donde yo me haga viejita. Que mis nietos. Creen que hay. Me visiten. Que mis hijas. Disfruten. Y. Que yo. Por ejemplo. Si me muevo viejita. Que yo no. Se me haga complicada. Limpiarla. Porque uno va para viejo chica. Y toda esa cosa. Entonces. Realmente. Este carro. Chicas. Yo. Me siento bien. Me siento a gusto. Me han atacado mucho. Como les digo. Porque el carro. Está así. Pero. Ay. Yo no sé si. Ojalá. Y no hayan visto nada. Por ahí. La cosa es que. No. No me molesta. Para nada. Estoy bien. Yo. Me enfoqué. Ojalá. 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 El screwdriver. Ojalá. 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 Y. Solamente. Yo sé. Todo el trabajo. El esfuerzo. Que ha habido. Detrás de ahí. Entonces. Pues. Estén. Quizá. Más adelante. cuando lo crea conveniente tal vez decida cambiarlo pero por ahora no por ahora no el carro está muy bien no sé no recuerdo si realmente estaba tan así tal vez tal vez estaba como más pegadito y quizás se fue como deteriorando un poquito más tienen un poquito de rayones también por fuera pero no le di mucha mente porque el carro está bien todo bien nunca me ha dado problemas para nada era el carro en ese momento que yo estaba buscando también el precio que yo estaba buscando blanco es pocas millas también exactamente yo le platiqué a él no sé era lo que yo estaba buscando era lo que yo necesitaba y era lo que yo quería en ese momento o sea que estaba bien para mí entonces y ésta sigue estando bien para mí porque ahora mismo ese no me enfoca como les digo entonces cuando éste es más chica que siempre lo que uno tiene en el momento es lo que uno puede y quiere en el momento que ahora mismo como les digo yo no no me llama la atención un carro un carro lo veo y como que yo creo que se ve que la persona lo tiene que lo disfrute que se sienta bien que es chévere que está a gusto pero no para mí no para mí no tal vez como les digo y aunque quizá tal vez hasta lo compre tampoco lo que me va a poner hay que no si puedo lograrlo está bien pero no no es para mí para para mí es más importante en mi casita así como bonita que paso mucho tiempo ahí porque realmente lo voy a contar yo no salgo mucho tampoco es eso lo que pasa yo no salgo mucho yo salgo a hacer cositas a la tienda al supermercado quizá visitar un rato a la familia solamente salgo una vez a la semana o dos veces a la semana a entregar las mercancías a cobrarles a la persona arreglar las cuentas con las dos mujeres con las que yo trabajo también entonces nada más eso lo que voy a hacer nada más entonces yo no ando quemando mucha gasolina entonces yo por ejemplo antes cuando yo tenía la merced yo digo con chale perón tenía un buen carro y estaba parqueado ahí para nada porque ni siquiera ni siquiera consumía muchas millas ni siquiera de hecho a veces me cargan mercancías de hecho y como luis trabaja a veces pero igual que el hoy también a veces lo y a veces como luis va a trabajar a veces a veces lo a veces lo y manda cosas con luis a veces yo también mando algunas cosas bueno ya déjamelo por ahí de camino o a veces también lo y también este me pasa a que me mandan me pagan me van a pagar dinero pero también el paso también a cobrarme ya que está en la calle bueno pasamos por tal parte o las mujeres por ejemplo que ya tengo que tener las cuentas con ella el paso también y me lo cobran ya arreglo con ella por teléfono y él pasa por ahí entonces es así muy chévere así no como le digo así siempre nos apoyamos todos entonces pues es que ahí le damos a ver después si me animo o si puedo cambiarme otro cabrón y no sé pero por ahora estamos bien así chicas es así a otra cosa que voy a decir el ahí no se me olvide dejarle los datos del muchacho por si acaso bien para el halo nylon y le interesa que le la ve el carro el carro huele delicioso tiene un brillo un brillo chulísimo lo dejó como nuevecito este carro estaba asquerosísimo por todas las líneas así estaba muy lleno de polvo le digo nueve y le repito no me da vergüenza decírselo porque imagínense todos estos meses no se había lavado no valía la pena la valor le echaba un poquito de agua se de repente por fuera donde la verdad el den y le pasa un poquito hacia el vacío de repente pero volvía otra vez se ponía todo cochino pues como le digo pues se volvía uno a caigando cosas en fin es así bueno pues este nada nos vamos y veo que hay un poquito de tráfico y y y y y ya estamos en camino a la casa y 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